Y en el mismo contexto, el líder de la Iglesia Católica en Guatemala recordó al presidente electo Jimmy Morales que para que su gobierno sea efectivo necesita rodearse de la gente correcta. La Iglesia Católica en repetidas ocasiones ha manifestado su postura sobre el acontecer político del país a través del arzobispo metropolitano Oscar Julio Vian. Y la elección de Jimmy Morales como el nuevo mandatario de Guatemala también es motivo para emitir pronunciamiento. Según el religioso, el buen desempeño del presidente electo dependerá de su equipo de trabajo, pero también señala al organismo legislativo de ser parte importante del cambio para el beneficio del país y de los guatemaltecos. Esperamos lo mejor, su trabajo y sobre todo con los asesores que él se escoja. Tienen que ser muy buenos los asesores y muy buenos también todos aquellos que trabajen en los ministerios. Porque es ahí la clave. Recuérdense que nosotros confiamos mucho en el presidente, como que él tiene que hacerlo todo. Y no, son sus asesores y sobre todo los diputados. ¡Ay, los diputados! Ojalá que tengamos un buen congreso. Porque es ahí donde está la clave para el desarrollo en nuestra Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias.